Canta claro marajero, canta los amores míos, que en la voz de los corríos, el joropo es del llanero, el joropo es del llanero. Palma y luz de mis canciones, en mis notas se destacan, el reír de las maracas y del arpa los bordones. Y del arpa los bordones. Para cantar la chispola, mi mano temblando amarra, al callo de mi guitarra, tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la azula esfera, y el rojo que reverbera, como la sangre del toro. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela. Bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto.